R.D.C. Milfri presenta El Poder de la Palabra Y tal vez la circunstancia que hoy día difícil, si la va a usar para dar una nueva bendición, cuatricionado El Poder de la Palabra Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en la oración para que Dios me fortalezca, cuatricioname Con ustedes, el Pastor Rubén Darío Hidalgo Les invito para que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio Deuteronomio 28, 23 Escuchen lo que dice esta palabra Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti, de hierro Este texto de Deuteronomio 28 es un texto maravilloso Este versículo lo he extraído de todo un capítulo que habla de dos posiciones que Dios le presenta al pueblo hebreo La primera posición, la de la bendición Y la segunda posición, la de la maldición Los resultados de obedecer a Dios y los resultados de hacerlo a su forma Eso es en el capítulo 28 Pero, dentro de lo que Dios le está diciendo al pueblo es Que Dios tiene una característica Y es que los cielos que están sobre la cabeza de Dios Son cielos de bronce Y la tierra que está bajo sus pies Es de hierro Por eso el tema de hoy se llama cielos de bronce Nosotros hemos orado, seguimos orando y estamos clamando Para que los cielos de nuestra ciudad y nuestro país se abran ¿Qué significa que se abran? Significa que tengamos el favor de Dios La bendición de Dios sobre lo que hacemos Usted podría pasar la vida haciendo cosas grandiosas Pero si las hace sin el favor de Dios Sin los cielos abiertos Usted estaría construyendo un mundo de papel Que no le servirá para nada en la eternidad Jesucristo prometió una vida abundante Diga conmigo, vida abundante Y esa vida abundante implica tener experiencias de gloria Como decía ahora mi hijo Y lo dijimos empezando el año Proféticamente declaramos el 2014 como un año para romper ciclos Un año en el cual íbamos a pasar de hacer ciertas cosas A hacer otras nuevas, mejores Porque el hombre fuerte de esta ciudad Tiene una serie de estrategias para aplacar hombres y mujeres Con los cuales Dios tiene planes Y no hablo solamente de gente que está en las iglesias Hablo de ministros que llegan de otras naciones llenos de fuego Y que en tan solo dos o tres meses El hombre fuerte de esta ciudad los tiene como tontos, atontados Es un espíritu de espasmo espiritual Donde no parecen tener vida Comienzan a trabajar por lo mismo que trabaja todo el mundo Por tener un nuevo carro Por cambiar de celular Por hacer tonterías humanas Y se les olvida el llamamiento que Dios les dio Y si eso le pasa a hombres de Dios llenos de poder y unción A hombres llamados ¿Cómo no le va a pasar a cristianos que se sientan en iglesias Y que rápidamente aunque lleguen de su país Con unción y deseos de hacer la gloria Ese hombre fuerte los envuelve Los adormece y los vuelve apenas como pequeños zombies espirituales Que parecen tener vida pero que están muertos Por eso este año le decíamos al Señor en nuestra propuesta profética Señor este año necesitamos romper ciclos Algunos creen que los ciclos son sinónimo de estabilidad Yo no necesito romper ciclos porque yo soy muy estable Tú puedes ser estable pero ser estable en la mediocridad es igual a ser un perdedor No se trata de tener estabilidad Yo no quiero tener estabilidad Yo quiero ir en ascenso Ser siempre lo mismo para qué Si es lo que ofrece esta sociedad Y mire que se le ofrece no solamente A la gente en su parte económica Hasta a los ministros A mi alguna vez un pastor me dijo Lo que tú necesitas es conseguir un localcito y montar arriba tu casa y estás tranquilo O sea él pensaba que el sueño de mi vida Terminaba cuando yo tuviera un local y en el segundo piso Una casa para vivir y ya mi vida estaba tranquila para sentarme a dormir Dios no me llamó a dormir Dios no me llamó a descansar Dios no me llamó a conquistar el mundo A hacer obras gloriosas Y no vamos a anhelar una estabilidad Que nos robe la gloria suprema que Dios ha diseñado Alguien digame Dios necesita romper los ciclos Y muchos ciclos de tu vida y de la mía No se rompen Porque en torno a tu vida o a la mía Puede haber estas características Que dice el libro de Deuteronomio Cielos de bronce Y tierra de hierro Esta condición es una condición Que lleva a la gente A vivir en un marasmo A vivir como disecados A vivir una vida que parecen tener vida Pero en verdad están muertos Viven unos ciclos repetitivos Se levantan todos los días a hacer lo mismo Después de hacer lo mismo Llegan a casa a hacer lo mismo Descansan para levantarse el otro día a hacer lo mismo Y el sábado van al mismo mall Lo único que puede variar Es que van de un mall a otro Pero siguen haciendo lo mismo Y así se envejecen Y así los hijos se les van Y así la vida se les acaba Y nunca logran construir El destino profético que Dios ha trazado Dios necesita romper ciclos en tu vida Hijo Y yo voy a ayudarle a Dios Yo no voy a dejar Que tú te vuelvas alguien Supremamente estable para los hombres Pero sin un viso de gloria Yo quiero que Dios te mueva la silla Yo quiero crearte ambición Por lo espiritual Ambición por lo eterno Ambición para lograr Lo que Dios ha diseñado de ti Y tú vas a romper esos ciclos O yo te voy a ayudar a que los rompas Soy consciente De que algunas personas Han llegado a este ministerio Y se han ido Algunas por diversas razones Pero sé que muchos se han ido Porque este ministerio Les molesta a sus repeticiones Porque están tratando de crear una vida Donde no haya riesgos Y yo no quiero vida sin riesgos Yo quiero riesgos Porque donde no hay riesgos No necesita fe No hablo de riesgos Tontos De gente que actúa sin sabiduría Hablo de riesgos espirituales De creerle a Dios De creer por otra cosa De pensar que mi vida No está en el punto máximo Sino que Dios necesita cambiarme Mover mi estabilidad Para llevarme a otro nivel Y por eso Dios Voy a ayudarte hijo Voy a ayudarte a que tú crezcas A que mires más allá A que rompas lo que estás estableciendo A que sueñes con cosas Que ojo no vio Que oído no oyó Que no han bajado al corazón de hombre Y que Dios la tiene reservada Para aquellos que le aman Eso cielo de bronce Y esa tierra de hierro Debe cambiar Pero solo va a cambiar Cuando tú hagas lo que la palabra dice Si tú no haces lo que dice la Biblia Tus cielos seguirán siendo de bronce Así brillen Oh es que muy bonito El cielo mío me brilla Le brilla mucho pero es de bronce Pues ahí no pasa nada Ojo No es que la tierra a mí es de hierro Soy una persona muy estable Estable pero no produce ni lástima A menos que hagan lo que dice la palabra Pasarás tu vida en el mismo círculo Y lo peor no será eso Lo peor será que llegarás a viejo Pero entendiendo que aquello por lo que luchaste No tenía valor Y estas palabras que estás oyendo Te van a golpear en el fondo de tu corazón Y vas a decir Si yo hubiera hecho lo que ese hombre me dijo Si yo hubiera seguido lo que Dios me estaba incitando Si yo hubiera sido tan valiente Y menos cobarde Para aceptar el reto De llegar a otro nivel Y entonces te dolerá Pero yo no voy a dejar que tú llegues a viejo así Tú vas a llegar a viejo Lleno de gloria Con unos cielos abiertos Con un poder en ti Y después de haber hecho Cosas maravillosas Que Dios diseñó Alguien dígame Que me estoy calentando Alguien, alguien, alguien Un aplauso Tú no puedes permitir Que tu vida se quede Sin aquello que Dios planeó Para tu destino profético No se trata de subsistir Decorosamente Se trata De caminar la senda Que Dios trazó Y lograr los objetivos Que Dios se hizo con tu vida Dios está forzándonos A tomar el camino de gloria Por eso estás aquí Escúcheme lo que le estoy diciendo Yo no sé si usted hoy vino Porque era domingo Y le tocaba ir a la iglesia Pero lo que yo sí sé Es que espiritualmente hoy Dios los trajo Porque Dios necesita forzarlos Dios no se conforma A perderlos Dios no se conforma A una vida mediocre Dios quiere sacar de ti Tu más alto potencial Porque Él te diseñó Y Él sabe hasta donde puede llegar Por eso estás aquí hoy Porque Dios no quiere Darte un cielo de bronce Y una tierra de hierro Dios quiere darte una gloria Que fluya Sobre tu vida Porque muchas personas Y aún muchos cristianos No salen de su estancamiento Pasan los años Y es lo mismo Repito Algunos Nos quieren meter el dedito A la boca Y nos dicen Es que soy muy estable ¿Qué es eso? Si la senda del justo Es como la luz de la aurora Va en aumento Si no está aumentando Algo pasa Es cierto Se requiere estabilidad Para ciertas condiciones De la vida Un hogar estable Es un hogar Hecho por dos personas serias Que están construyendo una vida Una persona que decide Entrar a una universidad Hacer una carrera Necesita estabilidad Para terminarla Pero estamos hablando En términos espirituales No establecer una comodidad Que llamamos estabilidad Un lugar de confort Que no exige más de mí Y que me permite Ver y percibir Cómo voy a morirme Esperar a que la vida Termine tranquilo Sentado en una hamaca Meciéndome Mientras me hago viento Ese no es el objetivo de Dios El objetivo de Dios Que tú entregues esta maquinaria Después de que el diablo Haya sido humillado Y pisoteado A través de tu vida Y después de que tú Haya llevado muchas almas Al cielo Alguien dígame Muchos cristianos Con buen corazón Aman a Dios Pero sus vidas No dan un fruto adecuado Muchas iglesias Llenas de hombres de Dios Que aman a Dios Con gente que está ahí sentada Que también ama a Dios Sus vidas son repetitivas Y rápidamente Nosotros que criticamos A la iglesia católica Nos convertimos En otra religión Y casi que le establecemos A la gente Unas normas De lo que deben vivir Para que no molesten más Y para que lleguen al tope ¿Cuál es el tope? Haga la oración de fe Seguido bautícese Después aprenda a diezmar Después vaya a todos los cultos Después visite alguno Y enseguida le damos Cuatro o cinco formas Y cuando la persona llega Dice ¿Y ahora qué? Siente si mueras Y entonces ya dices Que es muy maduro El cristiano No es muy maduro Está seco Está raquítico Tiene que llegar A otro nivel La vida cristiana No se detiene No hay un tope Porque estamos creyendo En un Dios vivo En un Dios que todos los días Te presenta nuevas opciones Y tu vida debe tener Cada día Nuevas bendiciones Y nuevos logros Por obtener Voy a leerle dos versiones Del mismo texto De Deuteronomio 28 23 La primera La nueva versión internacional Dice Sobre tu cabeza El cielo será como bronce Bajo tus pies La tierra será como hierro Eso es la nueva versión Dios habla hoy La presenta así Allá arriba El cielo te negará su lluvia Y aquí abajo la tierra Te negará sus frutos ¿Qué significan los cielos de bronce? El bronce Es una aleación Entre cobre y estaño Y algunos lo han aliado También con Con el zinc Y ahí es donde sale El famoso latón Que usan por ahí Para la latonería Pero en verdad El bronce sale De la aleación Entre cobre y estaño Fue tan Tan importante En el momento En que lo descubrieron Esa aleación Que hay toda una época Prehistórica Que se llama La época del bronce La edad de bronce El bronce Tiene una particularidad especial Y es que es una aleación Que resiste el calor Usted le puede meter a eso fuego Y no le hace nada Es por eso Si ustedes saben Todos esos bujes De los carros De las máquinas Todo eso viene hecho En bronce Porque esos bujes Se van a calentar Con el roce Y al ser de bronce No se van a dañar Si son de hierro Se dañan ¿Qué significa esto? Cuando la Biblia Habla de bronce Tiene varios significados Pero entendiendo Que es una aleación Nos damos cuenta Que los cielos de bronce Son el resultado De una serie De acciones Que se unen Para que el cielo Tome la forma Del bronce Que no es capaz Ni siquiera De ser movido Por el fuego Y escúcheme Aquí no estoy hablando De fuego normal Hablo de fuego espiritual Cuando una persona Tiene el cielo De bronce Ni siquiera El fuego de Dios Es capaz De moverle Ese cielo Porque el cielo De bronce Los vuelve Altamente religiosos Y cuando el fuego De Dios cae Ellos creen Que no es de Dios Y creen Que ellos saben Más que el Dios Que está mandando el fuego Una persona religiosa Es peor Que un incrédulo El cielo Se le pone de bronce Y ni siquiera El fuego de Dios Le entra Dios le está Haciendo señales Dios le está Dando muestras Dios lo está tocando Y ni siquiera Así actúa Porque el cielo Está cerrado Y está cerrado Con bronce El bronce También en la Biblia Tipifica Sacrificio El sacrificio Está tipificado Por el bronce Del mismo tabernáculo Dios mandó a hacer Dos altares Un altar del incienso Y un altar del sacrificio El altar del sacrificio Era de bronce Por eso se llama También se llama El altar de bronce Allí el sacerdote Tomaba el animal Y lo sacrificaba Derramaba la sangre Y entonces quemaba Todas las libaciones Y hacía el sacrificio De expiación Por el pecador El cielo tipifica El bronce Perdón Tipifica sacrificio Y en esa circunstancia Un cielo de bronce Es un cielo Hecho a base De sacrificio Pero no del sacrificio De Dios Sino del sacrificio Del hombre Un sacrificio humano Que no va acorde A lo que Dios Está pidiendo Cuando un cielo Es de bronce Está cerrado Para esa persona Para esa familia Para esa ciudad Y aunque la persona Trate de hacer cosas Lo que hace No alcanza Despertar el favor De Dios Por eso dice el salmo Si Jehová no edificare La casa en vano Trabajan los que la edifican Usted puede pasar la vida Haciendo muchas cosas Pero Si usted no tiene El cielo abierto No hará nada glorioso Ni nada que quede Hacia la eternidad Un cielo de bronce Es una condición Para el mundo Donde el hombre Está basado En su sacrificio Y para la iglesia La iglesia Tiene cielo de bronce Cuando el único Que pone sacrificio En esa iglesia Es Dios El cielo se llena De bronce Cuando solo Dios Sacrifica ¿Qué es lo que sacrifica a Dios? Sacrifica a su hijo Y después de que Sacrifica a su hijo Somos tan descarados Que seguimos pidiéndole Que siga sacrificando Más señoras 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 esto Señoras lo otro Señor Y entonces Dios dice Esta gente no hace No pedir, pedir, pedir Y no dan nada No sacrifican nada ¿Quién sacrifica todo? Sacrifico yo Dice Dios Entonces el cielo Se vuelve lleno de sacrificio Es decir Lleno de bronce Y ese sacrificio Que era para bendición Comienza a volverse En un bloqueo Que impide Que la gente reciba El verdadero objetivo Que Dios tiene ¿Alguien está oyendo eso? Hemos hablado en otras ocasiones Que la iglesia En este tiempo Es una iglesia Que no desea sacrificios Quiere que sacrifique Todo el mundo Que Dios sacrifique Pero la iglesia no sacrifica Usted hace una convocatoria Para ir a evangelizar Y viene en la mitad Hace una convocatoria Para un show Para un almuerzo Para un desayuno Y llegan hasta los abuelitos Del que nunca iba a la iglesia Porque la gente No quiere sacrificar nada La gente lo que quiere Es prosperidad La gente lo que quiere Es que le vaya bien La gente lo que quiere Es que Dios le dé Pero no están interesados En hacer nada Una iglesia sin sacrificio Es una iglesia sin sangre Es una iglesia Que no entrega nada Y cuando una iglesia No entrega nada Los cielos Se le vuelven de bronce Y no se los pone De bronce el diablo Se los pone de bronce Dios Que dice Esta gente No ha podido asimilar El sacrificio de mi hijo Y ni siquiera Son capaces de responder Con un poco de amor Y de entrega Porque tengo que seguir Dándoles Y le cierra el cielo El cielo se vuelve de bronce Y por más que hagan reuniones Ayunos Seminarios Congresos apostólicos No se abre Porque el problema No está En hacer asuntos Para el mundo El asunto está En que la iglesia Se aprenda A sacrificar Cuando hay bronce En la tierra El cielo no necesita Emanar bronce Cuando la tierra Produce bronce Cuando aquí Hacemos sacrificio El cielo se va a abrir Y va a derramar gloria Y va a derramar bendición Y va a levantar Tu vida iglesia Cuando la iglesia Cesa el sacrificio El cielo se pone de bronce Es la iglesia La única Que tiene la autoridad De presentar Los sacrificios Agradables A Dios Nadie más Una persona Sin Cristo Puede hacer Pequeños sacrificios Que Dios Los mira Con cierto Afecto Pero no Producen La respuesta De Dios Porque el sacrificio Que el padre Espera Es el de su hijo Que acepten Lo que su hijo Hizo Y a través De la obra De Cristo Comencemos A caminar En esa misma Senda de obediencia La carta A los hebreos Dice Ofrezcamos Siempre a Dios Por medio de él Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios Que confiesen Su nombre Es la iglesia La única Que puede presentar Sacrificios Para abrir Los cielos de bronce Los cielos de bronce Ahí vamos a hacerte Una risita Los cielos de bronce No se abren Con pactos financieros Diga conmigo Ja Ja O sea Usted cree Que usted va a vivir Una vida cómoda Y enseguida va a dar Una ofrenda Y Dios va a abrir Los cielos Dios no es bobito Usted puede ser bobito Pero Dios no es bobito Usted no le puede Comprar con plata Lo que Dios quiere Que usted se lo pague Con entrega Bueno Que yo hago Un sobrecito Yo hago un pacto Un pacto Ni pacto Ni pato Ni nada El pacto Se hizo en la sangre De Cristo Hasta que usted No asimile esa sangre Y sea capaz De entregarlo Todo por el que Entregó su sangre Sus cielos Se van a cerrar Una iglesia Que aprende a sacrificar Es una iglesia Es una iglesia que comienza A abrir los cielos Y escúcheme Para poder abrir Los cielos De esta ciudad Se requiere Que la iglesia Aprenda a sacrificar Lo repito proféticamente Podemos hacer Todas las actividades En la ciudad Que queramos Mientras la iglesia De Toronto No aprenda a sacrificar Serán solo actividades Para embobar bobos Para entretener Tontos Usted sabía Por ejemplo Que algunos predicadores De renombre en el mundo No quieren venir a Toronto Ustedes saben Por ejemplo Que Gigi Ávila Murió diciendo Que él no quería Volver a Toronto Se ha preguntado ¿Cuál es la razón? No es por la gente De la iglesia Es por la actitud De los ministros Que ante cada Circunstancia espiritual Lo único que ven Es la posibilidad De hacer plata Y entretener a la gente Ahora ¿Qué estamos viendo En nuestra iglesia? Estamos viendo Unos cielos que se abren ¿A qué se debe? A que la iglesia Está aprendiendo a orar Está aprendiendo A sacrificar Está aprendiendo A hacer lo que otros No quieren hacer Por eso yo me gozo Cuando veo Que a las once Estamos orando Que a las siete De la noche El miércoles Estamos orando Cuando hay evangelismo No vamos a orar Cuando yo veo Ochenta personas En la calle Predicando Y ahora que viene El invierno Ya el diablo sabe Lo que se espera Con nosotros Que ni crea Que el frito Nos va a dejar Encerrados En una iglesia O viendo películas No vamos a ir Cuarenta bajo cero A predicar Porque vamos a sacrificar Porque el cielo Se está abriendo Y cuando la iglesia Presenta sacrificio El bronce del cielo Se abre Para que la gloria Descienda Alguien diga Ven Fuerte 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 Si queremos abrir Los cielos De esta ciudad Y de este país La clave está En enseñarle a la iglesia A sacrificar Y necesitamos Aprender sacrificio Voy a contarles Un poquito De que se trata Esto del bronce Rápidamente Me imagino Que ustedes habrán leído En el libro de Daniel Una estatua Que Nabucodonosor Vio en un sueño Una estatua Que estaba compuesta Por una cabeza de oro Por unos hombros Y un pecho de plata Por un bajo vientre Y piernas De bronce Y los pies Abajo Eran de hierro Y los dedos Con barro cocido Esa visión Es una visión De los imperios Del mundo Se lo leo rápidamente Capítulo 2 Versículos 31 al 33 Tú oh rey Veías Y aquí una gran imagen Esta imagen Que era muy grande Y cuya gloria Era muy sublime Estaba en pie Delante de ti Y su aspecto Era terrible Oiga como lo describe La cabeza de esta imagen Era de oro fino Su pecho Y sus brazos De plata Su vientre Y sus muslos De bronce Y sus piernas De hierro Sus pies En parte de hierro Y en parte de barro Cocido Esa estatua Representa Los grandes imperios Que iban a gobernar Al mundo Más adelante En el mismo pasaje Está la interpretación Del sueño La interpretación es esta Daniel le dice Mire rey La cabeza de oro Es usted Babilonia El imperio babilónico Que hasta el final Va a quedar El imperio babilónico La plata Del pecho Significa un imperio Que lo va a reemplazar A usted El imperio medopersa Los medos y los persas Que se unieron Y acabaron con los Con Nabucodonosor Ok Después Aparece en el vientre Y en los muslos El bronce El bronce Tipificaba el imperio siguiente Que es el imperio griego Diga conmigo griego Y lo último El hierro El imperio de Roma Que lo veremos ahora también Este imperio griego Se caracterizó Por ser un imperio Que cambió Las condiciones de guerra Cada imperio Ha hecho sus propias estrategias Por ejemplo Nabucodonosor Y el imperio El imperio Babilónico Se especializaron En estrategias De sacar a la gente De su medio Y transportarlo A otro lugar Llevar a los exiliados Los 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 Medo persas Encargaron De tomar la gente Respetarles Sus dioses Y ponerlos a producir Y cobrar impuestos Los griegos Hicieron otro trabajo Diferente El imperio griego Se hizo fuerte A través de Alejandro Magno Alejandro el Grande Alejandro Magno Descubrió Que había una forma De dominar la gente Que era más importante Que las armas Y era a través De la cultura Y entonces comenzó A absorber La cultura De los pueblos Y a modificarla Y a ponerla Presentable Ante el mundo Y entonces Creó una cultura Unificada Que es lo que se va a llamar La cultura griega La cultura Elénica Una cultura Que tenía como objetivo Buscar al hombre Perfecto Entonces van a resurgir A través del imperio griego Todas las artes La pintura La escultura La música La filosofía Y empieza A crear A través de todos Los dioses De los pueblos Paganos Unas mitologías La mitología griega Que viene como a unificar Todos esos criterios Donde cada pueblo Va a encontrar En los dioses Griegos Una representación De sus propios dioses Y entonces Establece la cultura Elénica El hombre perfecto Van a salir los deportes El famoso El olímpico Las olimpiadas A crear el cuerpo perfecto El perfil Un perfil perfecto Si no un perfil griego Un perfil perfecto Lo hace el fisiculturismo Todo lo que era Un hombre perfecto Y entonces Eso lo va a hacer El imperio griego Ese es el bronce ¿Qué tiene que ver esto? Significa Que los cielos de bronce Tienen que ver Con una actitud Donde el hombre Es el protagonista Donde el hombre Es el perfecto Donde el hombre Es el que puede Donde el hombre Llega a la máxima capacidad Que era lo que estaba buscando El imperio griego El hombre puede Y ¿Sabe qué es lo curioso? Que el hombre impulsor De esta cultura Alejandro Magno A los 32 años Lo encontraron llorando Y le preguntaron ¿Por qué llora El dueño de la tierra El dueño del mundo? Y él decía Porque no tengo más tierra Para conquistar Y murió Con diarrea En medio de una borrachera Y con cirrosis El hígado destruido Porque se acabó Su hígado De tanto beber Ese era el hombre perfecto Un cielo Se vuelve de bronce Cuando está Tu vida Encaminada Solo a ti A tu perfección A lo que tú eres A lograr tus sueños Egoístas Personales Miren lo que dice Daniel capítulo 10 Versículo 18 al 20 Aquel que tenía Semejanza de hombre Me tocó otra vez Y me fortaleció Y me dijo Muy amado No temas La paz sea contigo Esfuérzate Y aliéntate Mientras él me hablaba Recobré las fuerzas Y dije Hable mi señor Porque me has fortalecido Él me dijo ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver Para pelear Contra el príncipe de Persia Y al terminar Con él El príncipe de Grecia Vendrá Está hablando Cristo mismo En el antiguo testamento Miren lo que le está diciendo El ángel de Jehová Le dice Yo te voy a dejar Danielito Y voy a ir a pelear Contra el príncipe de Persia Porque tengo algo pendiente Acuérdate que le había Se le había interpuesto Yo me voy a encargar Dice el ángel de Jehová Que es Cristo Yo me voy a encargar De que el imperio persa caiga Voy a ir a eso Acabo de pelear Contra el príncipe de Persia Para que pase tu bendición Pero ahora yo me voy a devolver Porque lo voy a desalojar Del universo Dice Pero Después tengo que volver Porque me toca pelear Con el príncipe de Grecia Que fue el imperio Que después vino El príncipe El principado Del último tiempo Sobre el mundo Es el principado de Grecia El imperio griego El imperio griego Sigue manejando A través de sus dioses El mundo entero Si usted analiza Si usted analiza Todos los dioses De la mitología griega Representan Todos los apetitos Sanos y malsanos De la sociedad actual Repito Sanos y malsanos Todos dos Que significa Este imperio griego Este principado de Grecia Es una actitud Donde lo más importante Es el hombre Y este principado Se metió a la iglesia Porque hoy solo Predicamos pensando En el hombre En que tú puedes En que se saque El famoso campeón Que hay en ti En que tú lo vas a lograr En que tú adquieras Prosperidad En que tú avances Tú, 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 tú Eso es griego ¿Quién le dijo A la iglesia Que lo más importante De la iglesia Es el hombre Lo más importante De la iglesia Es Dios Cuando Dios Está bien El hombre Estará bien No se trata De tomar un montón De acomplejados Y sacarlos Riendose a la casa Pensando que salieron Llenos de Dios Cuando salieron Fueron inflados De su propio egoísmo Se requiere Es que Dios Salga contento Para que nos bendiga En nuestra incapacidad Dios no quiere Que tú seas El hombre perfecto El hombre perfecto Es Cristo Dios solo quiere Que tú te humilles Y Él te va a usar Diga el débil Fuerte soy Con poder del Señor Es el poder de Él El que te hace apto Para vencer Alguien diga Ven Por eso los cielos Se vuelven de bronce En este tiempo Porque la iglesia Está pensando Solo en el hombre Y repito No le echo la culpa A la gente Que está sentada Le echo la culpa A nosotros los ministros Que predicamos El evangelio De la ambición Ponemos el título De que es para Dios Y mentira Que son nuestras ambiciones Hagamos iglesia Hagamos edificio Construyamos Y es toda la ambición De un hombre Y a veces De un hombre De una mujer Porque a veces Cuando la ambición Es tan grande A Él lo nombra Apóstol Y a ella profeta Pegue aquí Para que los dos Se sientan Igual de partícipes De la ambición Que están logrando Entonces con una persona Predicando ambición Que va a lograr la iglesia Ambición Un montón de gente Ambiciosa Ambiciosa Por lo que no deben Tener ambición Uno debe ambicionar Las cosas de Dios Si Pero no ser ambicioso En las cosas materiales Esa es una enfermedad Que te hace esclavo De lo que ambicionas Y por eso Muchos ambiciosos De poder en los púlpitos Sus hijos Terminan fuera del evangelio Porque nunca vieron Un hombre Y una mujer Llenos de Dios Sino un hombre Y una mujer Usando la iglesia Para sus propios Sueños de familia O sueños personales Alguien dígame Denle un aplauso Haga algo Que me estoy calentando Por eso hijo Lo primero que tu requieres En cualquier proyecto No es pensar Si tu eres apto Si tu puedes Si eres capaz Si tienes los recursos Eso no es lo primero Lo primero que tu tienes Que pensar es en el Tu tienes que aprender A sacrificar en la tierra Para que Dios Abra los cielos Para que los cielos Se abran para ti Para que la gloria De Dios Venga y te respalde Y estoy hablando Proféticamente No se como será La condición De otras iglesias Pero aspiro Pero aspiro que muchas iglesias Estén en la misma Tódica nuestra Que es convertirnos En una iglesia Que quiere el sueño De Dios No el sueño De los hombres Por eso usted invita Usted invita a un taller Sobre finanza Y toda la iglesia Viene Invita a evangelizar Y nadie viene Que demuestra Que estamos más interesados En los sueños personales Que en los de Dios Y una iglesia sana Que abre los cielos Es una iglesia Que está interesada En los sueños De su papá Que quiere mi señor Salvar al mundo Aquí estoy Quiere predicar Aquí estoy Y no hablo solo De predicar En el evangelio Cambia Hablo de predicar En el mall Donde llegues a hablar Hablar a tiempo Y fuera de tiempo Cuando comenzamos A pensar en los sueños De Dios Los cielos Dejan de ser de bronce Para que el bronce Se caiga del cielo Hay que traerlo a la tierra Se necesita un sacrificio Aquí Que empecemos a sacrificar Aquí Para que el cielo Pueda ser cambiado Alguien dígame Lo primero que requieres En cualquier proyecto De decisión Es tener los cielos Abiertos para ti ¿Cuántos tienen algún sueño? Lo primero Que se tiene que buscar Es asegurar Bueno Los demás no tienen sueño ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? A ver A ver Levanten la mano Yo veo los que tienen Algún sueño en la vida Los demás están ¿Qué? Chao Si usted tiene un sueño Lo primero que usted Tiene que preguntar No es cómo lo logro Si soy capaz Quien me ayuda Si no Pregunte El cielo está abierto Para mí en esto Dios está conmigo en esto Si los cielos Son de bronce Siga botando corriente Hasta que se quema Usted solito O solita Patinando en el mismo lugar Porque no va a avanzar A ningún lado Pero si usted va a empezar Un proyecto Usted le pregunta ¿Te gusta? ¿Qué piensas? Y si tú ves que el cielo Se abre ¿Te vale hasta Hasta ponerle condiciones A Dios? Señor Muéstrame Muéstrame Corriente Que se va a quemar Se quema usted Quema su familia Quema sus finanzas Quema su espiritualidad Quema sus años Porque dos años No van a volver Hay gente que pasó La vida soñando Y un soñador Pues se aguanta A los doce A los crece A los quince A los diecisiete años Pero soñadores De cincuenta años ¿Qué es eso? Ponga los pies Sobre la tierra ¿Hay algún día? No, no Despierte Despierte Está muy viejo para eso Alguien diga No, yo me voy a quitar el saco Ya me voy a caliente Pastor, pero nos hemos de morir Soñando Ay, no, 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 no Yo no me voy a morir soñando Yo quiero soñar Yo quiero vivir Yo quiero vivir Entonces tenemos un sueño mayor Los sueños de Dios Caminemos por ellos Ahora, si usted a esta edad No ha cogido el sueño Usted está atrasado Le vamos a ayudar a adelantarlo Pero no quiero que dentro de un año Me diga, pastor, estoy soñando No, no, no Siga soñando más Vamos a eso Haga algo Haga así Que es que yo todavía no tengo claro Entonces usted es un muchacho Una muchacha de 50 Consígase un trabajo Y métase a trabajar de cualquier cosa Que todo lo que haga Dios lo va a proferar Métase de empanadas Pupusa, lo que sea Usted no necesita soñar Usted necesita es acción Acción Porque hay gente que pasa la vida soñando Mi gran negocio Yo conozco gente así Lo encuentra uno y dice Pastor, estoy en mi gran negocio Oh, qué bien Estoy de empresario Oh Qué bueno Cómo va Bendecido Ánimo, te bendigo en tu empresa Y yo le pongo la mano Y Dios desde el cielo dice Yo le tengo el cielo cerrado Usted no puede más que yo Rubén Ah, bueno Sigue ahí Sigue en su bobada ¿Qué más hacemos? Se lo encuentra usted a los seis meses ¿Qué? ¿Cómo vas? Ahora sí, pastor Tengo una idea Vea, me resultó Veame por acá Hágale pues Siga soñando Que muchos de tus sueños Son las pesadillas de tu familia Ay, eso pegó duro Sin contar que muchos de tus sueños Son las pesadillas de Dios Pero asimismo los sueños de Dios Son las pesadillas del diablo ¿Alguien oyó eso? Denle un aplauso Denle un aplauso a su Dios ¿Qué significa? Esto Significa que tú primero tienes que buscar Que el cielo se abra Tú no puedes hacer algo en la vida Confiando En tu fuerza Porque eso es griego En tu capacidad En que tú sabes En que tú Tienes las formas No hagas eso Eso es griego El cielo se te va a cerrar Ahora ¿Qué significa la tierra de hierro? Bajo nuestros pies Es que la tierra fue hecha Para ser sembrada Y el proceso que Dios dictaminó Eso lo inventó Dios así Es que en la tierra Usted tiene que echar una semilla Esa semilla cae en la tierra adecuada Con un clima adecuado Le dan el cuidado adecuado Y en el tiempo adecuado Esa tierra tiene que producir ¿Estamos de acuerdo? Y no hay nada más rico que uno sembrar Imagínense ahí Hay semillas tan sencillas Que hasta pegan en un frasco con algodón ¿Alguno le pusieron el ejemplo El frasco con algodón en la escuela? Claro, usted con ese frasco con algodón No se va a comer una frijolada jamás Pero al menos ve salir frijoles Pero Uno estando por ejemplo en España Cerca en los alrededores de Madrid Uno ve Esa sequedad de la tierra Eso es una mezcla que uno sabe Si es tierra o piedra Y solo se ve unos pequeños captos Y eso es supremamente seco Desértico Usted se va más hacia el norte Llega para Barcelona Cataluña Y entonces ahí Cataluña ya usted ve verde Todo verde ¿Qué significa? La gente dice No, es que Cataluña es como un paraíso Porque eso se da lo que sea Mientras que para Madrid No pega nada Es que hay tierras Que están secas Y a eso es lo que la Biblia llama Tierras de hierro ¿Usted sabe lo que es sembrar? El frijolito que usted mete En el frasco Con el algodón Vaya Póngalo En un bloque de metal A ver que le produce Lo único que le produce es rabia Y lástima A los que lo ven a usted Sembrando en ese hierro Los japoneses No tienen tierra Los japoneses Solo tienen agua Y gente ¿Sabe que hicieron? Hicieron plataformas metálicas En el mar Y ahí construyeron ciudades Y barrios enteros ¿Estamos de acuerdo? Eso hicieron los japoneses Entonces Los japoneses Viven tranquilamente En barrios enteros Ciudades enteras Hechas en el agua Plataformas metálicas Vaya siembra ahí Entonces ellos siguen Construyendo electrónica Porque en la electrónica Usted puede sentarse En una plataforma de hierro Ahí la puede hacer Pero usted ahí No saca jamás un fruto Hay gente que tiene La tierra de hierro ¿Qué significa la tierra de hierro? Es que su vida no produce Ahora La tierra debe producir Aquello Que es propio Para esa tierra Y la clave aquí No es producir Simplemente Sino que produzca El fruto Que Dios espera Que produzca Una tierra de hierro Es una vida Improductiva Pero improductiva Para los designios De Dios Porque alguno Estará pensando Yo he producido mucho Pero está seguro Que es en la semilla De Dios Está seguro Que ese es el fruto Que Dios está esperando De ti No se trata Solo de producir Se trata de producir Lo que Dios Designó Que tú debes producir Toda productividad Que no apunta A tu destino profético Oiga esto Oiga esto Toda productividad Que no apunta A tu destino profético Es un arma distractora De Satanás Que te alejará De tu senda de gloria ¿Allá apareció? Mira todo lo que tienes Mira todo lo que tienes Recuerda lo que dice Él dice Mira alma mía Todo lo hemos logrado Tenemos, tenemos Y Dios le dice Insensato Hoy vienen por tu alma Y no tienes nada preparado Es decir Es decir Usted puede en la vida Ser productivo En un montón de cosas Que a la final No sirven Eso es como uno decir Voy a ser productivo Voy a montar Una fábrica de hielo Y no se ha dado cuenta Que está en el polo norte ¿De qué le sirve el hielo? Saque fotos De a gran empresario Del hielo Pero nadie le va a comprar Lo mismo le pasa en la vida Yo construí esto Pero eso no sirve Eso no hizo feliz A tu mujer Ni a tu marido Ni hizo feliz A tus hijos Ni conseguiste los sueños De Dios ¿De qué te sirve eso? Era mejor Tener poquito Y haber sido feliz Y usted sabe Que el diablo aprovecha Los sueños del emigrante Que viene a buscar Una vida mejor Y se dedica A ser productivo Sobre semillas Que Dios nunca quiere Que le produzcan Porque muchas veces Las pobrezas de tu país Eran más importantes Que las riquezas De este país Muchas veces Allá eras más cercano A Dios que aquí No crea que estoy predicando Un mensaje de pobreza Y miseria Estoy predicando Un mensaje de sabiduría De saber Que es lo que Dios Espera que tú des Muchas veces Tu tierra está llena De hierro Y no te produce Lo que Dios Está esperando Es curioso Como uno ve personas Que se sienten contentos Por lo que la vida Les ha dado Como producción Y le hablan A uno de su casa De su carro De lo que tienen ¡Perfecto! Pero enseguida Le dicen a uno Pero ayúdenme Orar por un hijo Que tengo un hijo Que es más loco Que una cabra Bueno Yo pregunto ¿Qué hubiera sido mejor? Que venga y me cuente El testimonio del hijo Y que me diga Yo irme a buscar trabajo ¿Hubiera sido mejor o no? No, no Estamos hablando serio ¿Qué hubiera sido mejor? Por la seriedad de ustedes Pienso que para ustedes Creen que es mejor Tener la estabilidad financiera Que un hijo ¿Qué es más importante? ¿Un hijo O la estabilidad financiera? Un hijo Y si no pregúntele A alguien que tenga Un hijo drogadicto Para que vea lo que sufre Y lo que es capaz de dar Para sacarlo de ahí No significa Que no necesitemos Lo financiero Significa que hay que mirar ¿Qué está produciendo tu vida? Hay tiempos Donde caminando con Dios Se es improductivo ¿A cuánto les ha pasado? ¿O les está pasando? Que caminan con Dios y No produce ¿Se le ha pasado o no? ¿Sí o no? Claro A todos nos pasa Si lo sabré yo Caminando con Dios en rectitud Y la tierra no produce nada Entonces uno dice ¿Será que yo estoy mal? ¿Será que Dios no está conmigo? Pero ¿sabe qué he ido aprendiendo yo? Lo que puse en esta frase Hay tiempos donde caminando Con Dios se es improductivo En ellos En esos tiempos Dios está produciendo Mi carácter Dios me está formando Dios me está moldeando Porque Dios sabe Que en la productividad Que yo anhelo Soy inmanejable Y si no pregúntenle A algunos que sin carro Iban a la iglesia Todos los domingos Y cuando consiguen carro Ya no puedo ir Tengo que ir a visitar A no me quema ¡Hay poder! Porque a veces somos Más manejables En la improductividad Y a veces es más productiva La improductividad Porque allí Dios Nos está formando carácter Ahora Si tú logras entender Este mensaje Tú vas a aprender A producir lo que Dios dice Y Dios te va a dar La productividad Para todo lo demás Porque Dios anhela Que tú seas productivo Dios quiere Que des todo tipo de fruto Somos una tierra Demasiado grande Y amplia Diseñada por un Dios Maravilloso Que puede producir Todo tipo de fruto bueno ¿Qué es el hierro? En la vida de un creyente Son esos creyentes Que por más que tratan De sacarle productividad A su vida Usted no los ve Dar fruto espiritual Algunos Ni económico Algunos Ni en familia Algunos No dan fruto Ni de nada Pasan los años Como ahí van Ahí vamos Como vamos Vamos bien Vamos bien para él Pregúntenle a los hijos A ver si van bien Pregúntenle a su cónyuge A ver si van bien No van bien Pero ahí vamos Ahí vamos Como pobre nado Falta ahí vamos ¿Qué pasa? Es que seguramente Tu tierra Es de hierro Y no se trata De la semilla Ni del cuidado Se trata de que Tu tierra es mala Eso no es bueno decirlo Pastor no me diga eso Hombre ¿Cómo así que mi tierra es mala? Pregúntele a mi mamá Y verá que mi mamá Dice que no Tu tierra puede ser mala Porque cuando el cielo Se cierra con bronce La tierra se llena de hierro Y no te produce Y lo intentas de mil formas Un negocio Otro negocio Una posibilidad Otra posibilidad Voy a hacer esto Voy a hacer aquello Pero al final Nada produce Hablemos un poquito Del imperio romano En la famosa estatua El vientre y los mundos Eran de bronce Grecia Pero las piernas Y los pies Eran De hierro El hierro tipifica a Roma Al imperio romano Les leo Ahí creo que está El texto bíblico ¿O no necesitamos leerlo? No, ya sé Lo leí Ya sémoslo ahí Mire, escúchame Roma Está representada Por el hierro ¿Cuál fue la base Del imperio romano? Mientras que los griegos Fueron pura cultura Cultura, filosofía, arte Para dominar al mundo Los romanos dijeron No todo de cultura Ni pigo hermano Nunca han sido buenos Para la cultura Pero crearon El ejército romano Y crearon La capacidad De hacer Comenzaron a hacer Cosas que ningún imperio Había hecho Porque es cierto Nabucodonosor Hizo los famosos Jardines colgantes Nada más Ese era su orgullo Sus jardines Nada más Perdón Los griegos hicieron Los grandes templos Para sus dioses Pero nada más Pero aparecen los romanos Y comienzan a construir Verdaderas autopistas Por toda Europa Estoy hablando De dos mil quinientos Años atrás Autopistas en pura piedra Son los llamados pavé Todavía Europa Está lleno de esos Carreteras en piedra Que comunicaban Naciones enteras Nadie decía No, eso que importa Entonces están construyendo Carreteritas Lo que no sabían Era lo que están Pegando los romanos Que con carreteras Tenían la facilidad De desplazarse E invadir lo que quisieran Llegaban a un lugar Con los pavé Y ahí había un gran río Y ahora como pasamos Y traían cuarenta mil soldados Como pasamos Levantaban una Una Como una pared de madera De tal forma Que al otro lado del río No se veía Que estaba pasando Y al otro lado Estaba el otro pueblo Eh, le sacaban la lengua No pueden pasar Y los romanos Comenzaban con los Cuarenta mil soldados A trabajar En lo que fue La famosa Ingeniería romana Comenzaban a hacer Las maquetas Y las ¿Cómo llaman? Las bases Pesadas En madera Para un puente A los cuatro meses Seis meses Un año Dependiendo del puente Quitaban lo que tenían De madera Y lo que veían Los enemigos Era un montón De construcción lista Cogían y montaban Eso en un mes Montaban ese puente Era tan fuerte El puente Que era un puente Para pasar Cuarenta mil personas ¿Sabes lo que es Pasar cuarenta mil personas Por un puente? Nosotros estamos hablando De un puentecito De Ojarasca, ¿no? Y basado en esa Construcción romana Lograron Invadir El mundo Conquistaron a Grecia Nunca pudieron conquistar La cultura griega Porque siempre los griegos Dominaron en cultura Pero ellos dominaron Políticamente Los romanos Comenzaron a construir Un verdadero imperio Con toda su ingeniería Ese poder De los romanos Le dio estabilidad Porque no solamente Construían para invadir Sino que construían Para enseñorearse En cada gran ciudad Había un gran edificio Construido por los romanos Un gran circo romano Un gran estadio Y eso los hacía Uy, la gente viendo Enseñaba usted a ir A un lugarcito Para doscientas personas Ellos llegaron a construir Estadios de doscientas mil personas Llegaron a construir Estadios Donde habían batallas navales ¿Sabes qué eran batallas navales? Es que construían Un lago artificial Y montaban dos barcos Dentro de la ciudad Y las graderías llenas Y el espectáculo Era desde los dos barcos Dándose Entre dos Con lanzas Y después A darse con espada Mientras veían la mortandad El imperio romano Se hizo a base de sangre Sangre de los que trabajaron Sangre de los que mataron Todo fue a través de sangre Ese imperio romano Es el hierro Tipifica la construcción Del poder humano Cuando tú dedicas tu vida A construir lo tuyo Estás haciendo lo que Roma dice Haz tu poder Levanta tu edificio Levanta lo que tú quieres Y mientras tú lo haces Dios Hace que tu tierra Se vuelva de hierro Porque toda fortaleza humana Impide el fluir De la gloria de Dios Cuando te dedicas a construir En tu tierra Tus propios sueños Pierdes la espiritualidad Pierdes las verdaderas semillas Tú puedes construir al estilo de Roma Una gran familia Y llegar a los 80 Y decir mire lo que yo he hecho Tengo cuatro casas Tengo Koresh Tengo siete carros Tengo no sé dónde Tengo en mi país No sé qué Todo eso Usted lo puede construir Pero espere, espere, espere Hagamos otras preguntas Más esenciales ¿Tiene mujer? No, pues ya me dejó así Ah, entonces no tiene mujer Ah, que ya ahí vive Bueno, preguntemos a la mujer Si es feliz ¿Tienes hijos? ¿Son felices tus hijos? ¿Tus hijos te imitan? ¿Tus hijos creen que el gran modelo A seguir eres tú? Porque hoy no fallaste Porque un padre está puesto Para crear una imagen tan fuerte Que los hijos quieran Seguir sus banderas Y si no Lo que la semillita Que le echamos a nuestra tierra Fue basurita Porque las verdaderas semillas Son el amor La unidad El respeto La salvación Yo quiero tener cosas materiales Pero yo no voy a cambiar Las cosas materiales Por la salvación de mi hija Yo quiero que mi hija menor Tenga un hogar santo Que se case con un hombre Que ame a Dios Ese es mi gran deseo Que sirva a Dios Mi hija es niña Y me dice Yo quiero ser una policía Bueno Si quieres ser una policía Ese es el problema de ella Yo voy a tratar De que no lo sea Yo voy a tratar De infundir lo espiritual Porque para mí Si sería un amor Que mi hija fuera una predicadora Pero yo quiero verla Verla casada con un buen hombre Que me dé unos nietos Que sigan la voluntad de Dios Y si mis hijos Logran hacer eso Y no tienen mucha estabilidad económica No me interesa Me interesa verlos felices Que verlos llenos de plata Y amargados ¿Alguien dígame? Ahora Si me meto con Dios Dios me da todo el paquetico Me da las semillas eternas Y mientras tanto Me da las otras semillas humanas ¿Estamos de acuerdo? Dios me puede dar lo otro también Pero necesito tener claro Que no puedo vivir en la tierra Para producir solo las semillas Que mi egoísmo Y que el modelo del mundo Me exige ¿Usted sabe cómo se derrotó El imperio romano? ¿Sabe qué derrotó El imperio romano? Curioso No lo derrotó Ningún ejército Aunque venían los Los famosos ¿Cómo eran los del norte? Los vikingos Pero había los otros Los Donde estaban los unos Atila y toda esta gente Hay una palabra Para describir A estos bandidos ¿Los qué? Los bárbaros Muy bien Los bárbaros Todos estos pueblos bárbaros Los atacaban Pero los atacaban Y volvían Y ya les atacaban Una ciudad Y volvían Y se montaban Nadie podía con Roma ¿Sabe qué lo destruyó? Se reunían A hacer sus banquetes Y comenzó a crecerles Un deseo Por comer bien Porque si alguien come bien Son los italianos Tienen una forma De comer Que usted va a una fiesta De italianos Y usted dice Pero esta gente ¿Cómo sepa comer tanto? Y no lo llenan a uno Le van metiendo De a poquito Toda la noche Toda la noche Toda la noche Y usted sigue comiendo Y usted no entiende ¿Cómo? Saben repartir la comida También que usted Un poquito Y come Y párese Charla Y vuelve Y trae otro plato Y sigue Toda la noche Le dan Y le dan Y le mezclan A eso Un vinito Siempre agradable Exacto Para el tipo de comida Pues ¿sabe qué? Eso no viene de ahora No crea que los italianos Aprendieron a comer Del no frills Los italianos Nos enseñaron a comer Porque ellos comenzaron A comer Desde sus grandes épocas Comían ¿Y sabe qué hacían? Unas mesas Y si usted Si cualquier rey Quería Ganarse la benevolencia De un emperador Lo que tenía que traer Era alguna comida rara Animales raros Comidas exquisitas Y comenzaron a comer Y entonces Comían tanto Y les gustaba tanto La comida Que en todo palacio romano Construyeron Además de baños Vomitorios ¿Para qué los vomitorios? Me lo contó Una niña anoréxica Comían Y después de que comían Perdón Se paraban de la mesa Iban al lugar Y vomitaban Se lavaban Y se sentaban Para seguir comiendo Y cuando menos Pensaron los romanos Estaban invadidos De la gula Y el vaco El dios de los griegos Vaco Se les metió a ellos Y comenzaron A chupar Y a comer Pero no es malo Hasta que Encontraron Que los dominaba Tanto Que sabe Que acabó Con el imperio romano El vicio De la gula Y la bebida Eso los acabó Los volvió pedazos Por eso se mataban Uno con otro Por eso se mataban Los de un emperador Duraba Duraba dos horas Por la comida La bebida Y eso los acabó Los destruyó Escúcheme Todo lo que tú Construyas Sobre tu hierro Te lo destruyen Los vicios Que son las plagas Sociales De esta sociedad Y allí yo no quiero Eso no le va a pasar a usted Diga A mí no va a pasar eso No, no Pero déjale con firmeza Porque voy a dar una declaración Demasiado fuerte Dígale A mí no me va a pasar eso Diga Ni a mi familia Le va a pasar eso Ni a mi descendiente Le va a pasar eso Por eso está aquí usted Por eso está aquí Usted no le va a pasar Pero todos los hombres Que se dedican a construir Su imperio romano Basado en el hierro Sus hijos terminan perdidos Por vicios Drogas Licor Homosexualismo Y todo tipo de perversiones Son el resultado De una sociedad Y una cultura Que se apartó de Dios Por construir las cosas materiales Hay un viejo adagio pastoral Que dice Mente desocupada Laboratorio de Satanás Mientras los padres Están ocupados Construyendo su propio imperio Los hijos están desocupados Y el diablo Los está bombardeando Con todo tipo de podredumbre Alguien diga Ya, ya Una tierra De hierro Será derrotada Por las plagas sociales Del imperio Que tú mismo has construido Porque el mismo imperio Al que tú le sigues El estilo de vida La misma sociedad Que te dice Estos son los estándares De lo que debe lograr Esa misma sociedad La sociedad está produciendo El veneno para tus hijos Para tus generaciones Ella misma En lo que tú te deleitas Construyendo Ellos se deleitan Acabándote por otro lado Porque ese es el medio Que Satanás ha levantado La tierra solo deja de ser de hierro Cuando tú comienzas A caminar en la voluntad de Dios Y comienzas a sembrar Semillas productivas Para Dios Semillas productivas ¿Por qué caemos en la condición? Hablando proféticamente ¿Por qué nuestra ciudad Y nuestro país Yo la catalogo Como una ciudad Y un país Con cielos de bronce Y tierra de hierro? La razón espiritual Es sencilla Esto se da Por una condición Que está en la Biblia Ajeo capítulo 1 Versículo 5 al 11 Esta es la razón Por la que el cielo Se vuelve de bronce Y la tierra de hierro De una sociedad Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad Sobre vuestros caminos Diga conmigo El problema está en mi camino Estamos meditando En el camino de Dios Medite en el suyo Dios no tiene problemas De camino Dios sabe Hacia donde va El problema Diga conmigo Esta frase de alta filosofía El problema soy yo No diga El problema soy yo Nos cansamos de meditar Cuando una persona Medita mucho En los caminos de Dios Se vuelve un religioso Usted necesita Meditar en la palabra de Dios Para poder ir a meditar En su camino Porque es su camino El que está en juego El de Dios No, el de Dios es perfecto El camino de Dios Es Cristo Es perfecto Meditad sobre vuestros caminos Y oiga lo que dice Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no os saciáis Bebéis Y no quedáis satisfechos Os vestís Y no os calentáis El que trabaja a jornal Recibe su jornal a saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte Traed madera Redificad la casa Y pondré en ella Mi voluntad Y seré glorificado Paremos ahí Note que los cielos De bronce Y la tierra de hierro Son resultado O se nota mejor Cuando una persona Trabaja Y su salario Se va a saco roto Siembra Y no le produce nada Se terminan haciendo De todo Trabajan Pero no hay fruto Verdadero fruto Y entonces Muchos Se dedican a soñar Despiertos Otros Encuentran En la religión Evangélica Una maravillosa Escusa Para pensar Que el día de mañana Será mejor Por fe Por fe Dios me va a bendecir Mañana Por fe ¿Estás seguro Que Dios te va a bendecir Mañana Y es la voluntad De Dios O será mejor Que Dios te quería Bendecir ayer Y tú estás atrasando Tu bendición Porque Dios Nos va a bendecir Mañana ¿Cuánto estás seguro Que Dios Nos va a bendecir Mañana? Pero necesitas Sembrar la semilla Hoy Necesitas cambiar Su camino Hoy Para que mañana Vengan resultados diferentes Esta gente Dice que Sembraban mucho Y recogían poco Comían Y no se saciaban Bebían Y quedaban todavía Con sed Se vestían Y aunque se vestían A los ocho días Querían comprar Otra ropa más Porque ninguna Les llena Cualquier parecido Con la realidad Es mera coincidencia El famoso salario En saco roto Pregunto ¿Cuánto aquí Alguna vez Han recibido Aumento de salario? Y la mayoría De gente Que recibe Aumento de salario La vida Le sigue igual ¿Por qué? O sea que el problema No era plata El problema es otro Porque mientras Tú tengas El cielo de bronce Y la tierra De hierro Cuanto más ganes No significa Que tienes más Y no significa Que gastas más Tienes más Poder Adquisitivo Pero no mejor Calidad de vida Ahora ¿Qué manda hacer Dios? Dice Dios ¿Quieren salir de ahí? Mediten sobre sus caminos Dice Así ha dicho Jehová Los herritos Meditan sobre vuestros caminos Subida al monte ¿Qué es el monte? Es la oración Traer madera Es decir Bajar con el fruto de Dios Con el equipamiento de Dios Y dice Redificar la casa Y pondré en ella Mi voluntad Y seré glorificado El cielo de bronce Y la tierra de hierro Se rompen Cuando la voluntad de Dios Se manifiesta Mientras tú no estés En la perfecta voluntad de Dios Tú seguirás teniendo Un cielo de bronce Y seguirás teniendo Una tierra de hierro Lo único que te asegura Que eso cambie Es que tú estés En la perfecta voluntad de Dios Y para eso Dice que la voluntad de Dios Se manifiesta en su casa Suban al monte Traigan madera Redifiquen mi casa Y yo pondré en ella Mi voluntad Es decir Que Dios manifiesta La voluntad de los hombres A través de la visión Corporativa de la iglesia Y escúcheme Si usted es espiritual Y yo quiero preguntar ¿Cuántos han sentido esto? ¿Cuántos han sentido Que lo que estamos viviendo En esta iglesia Es la respuesta A lo que usted siempre Ha anhelado espiritualmente? Porque Dios pone En el corazón de los hombres Visiones particulares Y lo que Dios hace Es poner En un lugar En un hombre de Dios Una visión adecuada Y lo que la gente encuentra Es eso es lo que necesito Y encuentra uno La misma ¿Por qué yo tengo Tanto amor Hacia Papá Namún? Porque aunque lo conozco Como predicador hace años Nunca había tenido Un trato con él directo Pero llegar a Maranata Ha significado como Encontrar todo lo que Yo siempre anhelé Y supuse que era El Evangelio de Jesucristo O sea que Mientras Dios Me daba ese eco En mi corazón Lo tenía Él Preparándolo Para lo que yo necesitaba Entonces cuando me lo encuentro A Él Encuentro todo lo que Mi alma necesita Encuentro la voluntad De Dios para mi vida Y a partir de ahí El cielo cambia Y la tierra cambia Alguien dígame Fuerte ese aplauso al Señor Ahora dice así Buscáis mucho Y halláis poco Encerráis en casa Llega lo que dice Y yo lo disiparé En un soplo ¿Por qué? Dice Jehová De los ejércitos Por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Es decir La ambición De hacerlo personal Detiene los cielos Y hace improductiva La tierra Por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno de vosotros Corre a su propia casa Por eso se detuvo De los cielos Sobre vosotros La lluvia Y la tierra Detuvo sus frutos Y oiga lo que dice Y llamé la sequía Sobre esta tierra Y sobre los montes Y sobre el trigo Y sobre el vino Y sobre el aceite Y sobre todo lo que La tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre todo Trabajo de manos ¿Qué fue lo que Cerró el cielo? Que la gente Se ocupó De ellos mismos Y se olvidaron de Dios De la casa de Dios De la visión de Dios Y aclaro Yo creo Que eso lo estamos Rompiendo nosotros aquí Porque yo estoy viendo Una iglesia más interesada En los sueños de Dios Que en los sueños personales Y si usted está empezando Meta en el río De Dios En el fluir de Dios Ocupemos de los sueños De Dios Que Dios se ocupa De los nuestros Yo estoy viendo Los resultados De la gente La gente que más Está metida En la visión Es la gente Que Dios No solamente Más le está Uyendo Sino que más Les está abriendo Puertas en la tierra Trabajo Les veo con bendición En sus finanzas Porque están trabajando En pro de lo divino Pero para eso Necesitamos crear Una unción Sobre esta ciudad Donde la gente Este pensando Más en el sueño De Dios Que en los sueños Particulares Y egoístas De cada uno De nosotros Lucas capítulo 11 Versículo 2 Les dijo Cuando oréis decir Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Y oiga lo que dice Sobre la voluntad Se acuerda que yo Que la voluntad Estaba en la casa de Dios Note lo que dice Sobre la voluntad Dice Hágase tu voluntad Como en el cielo En el cielo Donde está el bronce Así también En la tierra Donde está el hierro Es decir La voluntad de Dios Debe hacerse Tanto en el cielo Es decir Tomar la visión exacta De Dios Para transmitirse En la tierra Donde está tu vida Diaria Hasta que tú No tengas una unidad Profética De lo que es Lo que el cielo Designó para ti Y lo que tú Estás haciendo En la tierra No habrá Cielos abiertos Y productividad Para tu vida ¿Me está entendiendo Lo que le digo? Necesitas tener clara La voluntad de Dios Allá para ti Y aquí En tu presente Estás en la perfecta Voluntad de Dios Si no es así Los cielos nunca se abrirán La respuesta de Dios Ante esa Ante esa Queja En Ajeo En el capítulo 2 Versículo 17 al 19 Dice O serí con viento solano Con tizoncillo Con granizo Con toda obra De vuestras manos Oiga Esa fue la herida de Dios Mas nos convertisteis A mí dice Jehová Meditad pues En vuestro corazón Desde este día en adelante Desde el día 24 Del noveno mes Desde el día que Se echó el cimiento Del templo de Jehová Meditad pues En vuestro corazón Y oiga lo que dice No está aún La simiente En el granero O sea Todavía Están a tiempo De sembrar Ahí está la semilla Metida en el granero Todavía pueden pensar Donde sembrarla Y como sembrarla Ni la vid Ni la higuera Ni el granado Ni el árbol Del olivo Ha florecido todavía Mas desde este día Os bendeciré ¿Cuántos quieren que Dios Los bendiga? Es decir Que este es el día Para sembrar Adecuadamente Y cambiar La historia No hablo solo De tu vida Y tu familia Hablo de la historia De esta ciudad La historia De este país Dios quiere redimirnos Y quiere llevarnos A otro nivel Y yo quiero que usted Entienda el destino profético De este tiempo Para ti iglesia Maranata Dios Te ha escogido Para algo especial En este tiempo Y estoy hablando No solo de nosotros Como Maranata Toronto Yo estoy seguro Que Maranata del mundo Ha sido escogida por Dios Para un gran avivamiento Lo que está ocurriendo En Venezuela No tiene precedentes Lo que está ocurriendo En Panamá No tiene precedentes Lo que está ocurriendo En Medellín, Colombia Y en las 100 iglesias Que hay en Colombia No tiene precedentes Lo que ocurre En Costa Rica No tiene precedentes Como de un país Que está en una crisis Como Venezuela Han logrado invadir 20 países Mandando misioneros Para el Evangelio Cambia Cuando estos países Que son los que tienen la plata No pueden ni siquiera Mandar un evangelista A otro lugar Tiene que ser Que algo haya algo de Dios Papá aún lleva un año En Panamá Y tiene cuatro iglesias En un año Cuatro iglesias levantadas En un año En lo que él llama El aceleramiento profético Y Dios va a bendecirte iglesia Este es el tiempo En que Maranata Tiene que levantarse Con esta visión Miren lo que dice Isaías 43 Esto es lo que Dios promete Yo derramaré agua Sobre el sequedal Y río sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré Sobre tu generación Y mi bendición Sobre tus renuevos Y brotarán entre hierba Como sauces Junto a la ribera De las aguas Dios va a derramar Aguas de gloria La tierra árida Que ha sido conocida Algunos llaman A Toronto y a Canadá Como un cementerio De ministros Dicen que igual Que es el clima Es la espiritualidad Dice eso es una nevera Dicen los pastores Canadá es una nevera espiritual Pero lo que Dios dice Es otra cosa Es que Él va a derramar Sus aguas Es que viene en tiempo De cambio Es que Canadá Va a ser transformada Y la transformación Se va a dar Madre del cielo Porque la tierra Va a ser lo que tiene que hacer Alguien diga Alguien diga ven Y aquí habla de nuevas generaciones Que recibirán una tierra dispuesta Y eso lo hemos estado predicando Desde que empezamos esta iglesia Yo les he dicho Y a algunos adultos No les ha gustado Les he dicho Mi objetivo no eres tú Mi objetivo son tus hijos Porque yo estoy pensando En las generaciones que vienen Y cuando yo decía Proféticamente Que los jóvenes Que Dios me había dicho Que yo no voy a tener El poder que van a tener mis hijos No crea que Dios Lo está diciendo por un cumplido Es que yo no voy a llegar Al nivel que van a llegar ellos Ellos van a llegar muy lejos Claro Si no pasa eso Es que yo hice algo mal Ellos tienen que llegar Más lejos que yo Tienen que tener más poder que yo Algo tiene que servir Lo que yo he sufrido Los errores que he cometido Tienen que servir Para que mis hijos Lleguen más lejos Es lo que Dios quiere Una generación nueva Que pueda llegar más lejos De lo que hasta aquí hemos llegado Esa es la mejor forma De honrar nuestro trabajo Y nuestras canas Alguien digame Lo que queremos es Darle a las generaciones Una mejor tierra Plantarlos sobre una tierra Dice aquí Junto a Riberas de las Aguas Queremos que nuestros jóvenes Que nuestros niños Tengan y reciban Una mejor ciudad Un mejor país Una fe más clara Una plataforma más agresiva Espiritualmente Para que nuestras generaciones Puedan vivir Lo que dice el Salmo 1 ¿Todos conocen el Salmo 1? Bienaventuró el varón Que da, 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 da Y en el versículo 3 dice Será como árbol Plantado junto a corrientes De agua Lo que estamos haciendo Proféticamente es Dejando correr Una corriente de agua Sobre nuestras generaciones Una corriente de agua pura Una corriente de agua espiritual Esos niños que saltan arriba Y que a veces no dejan Ni oír de los gritos Ellos están siendo sembrados Puestos bajo una tierra mejor Una corriente Yo conozco padres Que nunca su papá Les dijo te amo A los niños que estamos Levantando aquí Nos saludan diciendo Amo, amo, amo Papi, amo, amo Ellos están puestos Sobre una tierra mejor Les estamos dando Unas aguas Y cuando un arbolito Se siembra Junto a una corriente De agua Miren lo que dice Será como árbol plantado Junto a corriente de agua Note lo que dice Da fruto a tiempo Su hoja no cae Y todo lo que hace Prospera Ese es el destino Que estamos levantando Para nuestras nuevas generaciones Ellos tendrán Una plataforma más productiva Y ellos van a cumplir Lo que dice el Salmo 1 Para ellos El fruto vendrá En el tiempo adecuado La hoja no va a caer Y además de eso Todo lo que ellos hagan Va a prosperar A mi no me importa Que van a hacer Pero lo que si sé Es que lo que hagan Van a prosperar Algunos prosperarán Predicando Otros siendo evangelistas Otros siendo misioneros Otros cantando Otros siendo ingenieros Otros siendo médicos Pero que van a prosperar Van a prosperar Se lo digo en el nombre de Jesús Dice el 6 Jehová Conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos Perecerá Y el camino que nosotros Estamos trazando Es un camino El de Dios Haciendo lo que Dios dice Tu justicia de hoy Hijo Es el camino Que conduce A tus generaciones A una tierra Más productiva Todos tus limitantes De hoy Todos tus sacrificios De hoy Toda tu entrega De hoy Todo lo que hoy Estás haciendo No solo será fruto Para ti Sino que lo más importante Le dará A las nuevas generaciones Una oportunidad De salir De estos ciclos repetitivos De cielo de bronce De tierra de hierro Y ellos no van a sufrir Las hambres que hemos sufrido Las limitantes que hemos tenido Ellos van a tener una gloria Ellos van a tener un cielo abierto Van a tener una tierra dispuesta Y habrá productividad Porque estamos trabajando para eso Y tu sacrificio de hoy Dará fruto para ellos Alguien diga amén Alguien diga amén Luego que clamaron a Jehová En su angustia Los libró de sus aflicciones Los sacó de las tinieblas Y de la sombra de muerte Y rompió sus prisiones Oiga lo que dice Alaben la misericordia De Jehová Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres ¿Por qué? Oiga dice Porque quebrantó Las puertas de bronce ¿Viste lo que Dios hace? Dios quebranta Las puertas de bronce Quebrantá No diga que tiene una llavecita Y la abre No, es que las va a quebrantar Las va a destruir Y desmenuzó Los cerrojos de hierro Eso cerrojo Los va a desmenuzar Envió su palabra Oiga esto Y los sanó Los libró de su ruina Alaben la misericordia De Jehová Y sus maravillas Para con los hijos De los hombres Ofrezcan sacrificio Diga conmigo Sacrificio Necesitamos que el bronce Este en la tierra No en el cielo Sacrificio Aquí, aquí hay que sacrificar Ofrezcan sacrificio De alabanza Y publiquen Sus obras Con júbilo No es tu obra Es las obras de él Las que vamos a publicar No es el carro Que tienen Y lo que han logrado Desde que llegaste a este país Es las obras de él Lo que él ha hecho Como salvagente Ahora llegué Una de mis hijitas Me dijo Papi Hay un joven Que yo le prediqué En la calle Esas son las sobras de Dios Eso es lo que me muestra Eso es más importante Que cualquier cosa material Lo que hemos visto ahora Con los jóvenes Esas son las sobras Que queremos publicar En el testimonio De un joven No, vengo a contarles Que me fue muy bien Me conseguí un Me salió el list Para poner un bar Gracias por sus oraciones No necesitamos Estas noticias Nos reunimos ayer Y el Espíritu Santo cayó Empezamos a hablar lenguas Y Dios está haciendo Esas son noticias Del cielo Y eso es lo que queremos Que nuestros hijos Nos digan Imagínense Uno llega Le llega a uno Y le dijo Papá Necesito hablar Con usted urgentemente ¿Qué pasó hijo? No, es algo muy serio ¿Qué pasó hijo? No papá Necesito que hablemos En privado Venga pues Mijo Siéntese ¿Qué pasaría? Tú sabes Que cuentas conmigo Por eso Necesito hablar contigo Papá Una cosa demasiado Radical Sería Papá se siente Y dice ¿Qué será que me va a decir? ¿Se va a casar? ¿Se va de la casa? ¿Qué será que va a hacer? Papá Una cosa demasiado seria Que tengo que decirte Hijo Cuéntame No hay ningún problema En cualquier circunstancia Seguiré siendo tu padre Te voy a ayudar No tengas temor Yo nunca te voy a juzgar No papá No es que yo Para que no me entiendes Yo tengo una cosa muy importante Para decir ¿Qué es? Es que anoche Mientras estaba orando El Espíritu Santo Llegó a mi pieza Y Dios me llamó al ministerio Y me dijo Que debo prepararme Porque voy a ser predicador Eso es lo que te quería comunicar Así que tu sueño De que yo sea ingeniero Lo dejas para otro hijo Para un hijo mío Para otra persona Pero yo me voy a dedicar A ser siervo de Dios Esas son buenas noticias Esas son noticias espirituales Ahora Yo estoy seguro Que muchos padres Ante la noticia Van a decir Ah, se va a tirar la vida Hombre ¿Usted cree que a mí ¿Qué me pasó? Cuando yo dije Voy a irme al ministerio Alguien cercano a mí Se acercó y me dijo Ah, se va a dedicar A ser pastor Para aguantar hambre Como su otro hermano Que es pastor Y aguantó hambre toda la vida Así me dijeron a mí Y me tocó decirle A la persona Decirle pues Cuando yo estaba perdido En la droga El pueblo dijo Que me ayudó Y si él me llama A aguantar hambre Aguantar hambre con él Se burlaron de mí Me dijo Siga, siga, siga Que lo veré No es que Necesitado Espera y verá Cuando le pase No es eso Usted no es que 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 Mire todo lo que Y me sacó Mi repertorio del pasado Que eso duele mucho Usted ya bastantes años En la droga ¿Cuántos ha hecho? Usted fue hasta ladrón Se robó todo lo que había En la casa Y ahora se va a dedicar Con una Biblia Usted lo que dice Dice a trabajar Y hacer plata Eso es un golpe Muy bajo Entonces tocó Que decirle a la persona Ya cuando me tocó Así como muy de frente Me tocó responderle De frente Y le dije ¿Sabes qué? Tú has manejado Tu vida Como has querido Déjame manejar La mía Como yo quiero Prefiero estrellarme Con mi idea Que no estrellarme Con la tuya Que ha sido un perdedor Me dejaron seis meses De hablar Pero aquí vamos Porque si Dios Está llamando Está llamando Salmo 147 Y termino con esto Él es quien cubre De nubes los cielos El que prepara La lluvia para la tierra ¿Quién es el que Prepara la lluvia Para la tierra? ¿Quién es el que En vez de bronce Le pone nubes a los cielos? La nube es tipología De aguas Bendiciones que vienen ¿Quién es? El que prepara La lluvia para la tierra El que hace a los montes Producir hierba El que da a la bestia Su mantenimiento Y a los hijos De los cuervos Que claman No se deleita En la fuerza Del caballo Ni se complace En la agilidad Del hombre Se complace Jehová En los que le temen Y en los que esperan En su misericordia Esta nueva generación Que Dios Está levantando Es una generación Profundamente Confiada Y cimentada En Dios En su palabra Dios Abre los cielos De esta ciudad Este siete días De ayuno Son demandas Que hemos hecho A Dios Demandas particulares Y específicas Pero yo hoy Quiero proféticamente Declarar Que los cielos De Toronto Se han abierto Yo dije Que los cielos De Toronto Se han abierto Los cielos De Toronto Se han abierto Y esta tierra Se va a volver Productiva Y escuchen Lo que Dios Me dijo Aún pastores Que se fueron De este país Buscando Otros países Más 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 productivos Para ello Gente que se fue De aquí Para Estados Unidos Van a tener Que regresar A mendigarle A Dios Que le devuelve El lugar Que perdieron Por cobardes Alguien Diga Ven Dios va a levantar Una gloria sublime Sobre esta ciudad Un fuego Y Dios va a usar Gente humilde Y sencilla Hijo Tus cielos No son de bronce Diga Mis cielos No son de bronce Diga Mis cielos Están abiertos Y diga Mi tierra No es de hierro Yo soy productivo Yo produzco La semilla Que Dios Ha puesto en mi Cuanto desean decirle Hoy Señor Yo soy dispuesto A vivir una vida De gloria Y a comenzar A mirar Mi propia vida Mi país Mi ciudad Mi iglesia De otra forma A pensar Que hay tiempos De bendición Y de crecimiento Lo mejor viene Se lo estoy diciendo De parte de Dios Lo mejor viene Cuando me llamó Víctor hace unos días Para hablarme Del mensaje Del fin Del principio del año Del 2014 Me decía Papi Todo lo que predicaste Proféticamente Lo que está cumpliendo Pues eso es lo que Dios quiere hacer Romper ciclos Tu vida No va a ser igual Tal vez tus cielos Han estado cerrados Y escúcheme lo que Le voy a decir Proféticamente Hay gente que lleva 20 años en Canadá Y no han hecho Nada productivo No se asuste Que Dios en un año Le voltee su vida Y lo ponga a producir Lo que usted Nunca había soñado Producir Y estoy hablando Solo de cosas espirituales De cosas espirituales Les hablo Gente aquí Que fue descartada Por iglesias Gente que se cansó Se durmieron Y se disecaron En iglesias Dios en un solo En un solo toque Va a levantarlos Tan alto Como usted nunca Pensó estar Y económicamente Va a pasar igual Gente que lleva 20, 25 años Nunca ni una casa Ni un carro nuevo Nada Sin necesidad De entregar tu vida Tú se la vas a entregar A Dios Y no la vas a entregar Por el dinero Dios va a darles casa En lo menos Que usted espero Dios va a hacer milagros Porque Dios va a estar Agilizando Y porque Dios quiere Tener bien A sus valientes Para que puedan hacer La obra que Él necesita Que esta ciudad tenga Esperamos Que este tema Haya sido de bendición Para tu vida Visítanos En www.rdqministry.org Somos RDQ Ministry